Nosotros vamos a apoyar, evidentemente está dentro de las facultades del Ayuntamiento de Tijuana y yo voy a apoyar lo que decida la alcaldesa, voy a apoyar la decisión que tome la Presidenta Municipal de Tijuana y vamos a seguir trabajando para reforzar la seguridad en todos los eventos y que los ciudadanos nocalifornianos puedan creerse de manera segura en nuestro estado como debe de ser. En ese sentido, decirles que apoyamos la decisión que tome el Ayuntamiento de Tijuana en el uso de sus autoridades. ¿Y si no le pide apoyo, no la va a ayudar? Siempre, el apoyo es permanente y la relación con ella también es muy buena. ¿No considera que sería un mensaje equivocado a la ciudadanía respecto a lo que tiene que ser la autoridad que es salvaguardar un derecho constitucional que tenemos a sentirnos seguros? Claro, y es lo que estamos haciendo, que los ciudadanos se sientan seguros en Baja California en los eventos recreativos a los que quieran acudir y asistir, por supuesto. Pero también respetamos las facultades de los ayuntamientos, de los municipios. Yo siempre he dicho prohibido prohibir, ¿no? Y en ese sentido apoyaremos lo que ella determine y siempre trabajaremos con ella para reforzar la seguridad de Tijuana y con todos los alcaldes seguiremos trabajando, como ayer justamente se reunió la Fiscalía y el Secretario de Seguridad con el alcalde Darío Benítez y como ya lo hemos hecho con todos los alcaldes, hay que trabajar. Y uno dice anteriormente, ¿no? Todos los órdenes de gobierno, federal, estatal y por supuesto municipal. En este caso en particular es una facultad que tiene el ayuntamiento y como gobernadora puede respetar esa facultad de la alcaldesa y la decisión que ella determine cuanto a la corte de apoyo.